El confinamiento en el país ha salvado muchas vidas, pero a su paso ha dejado hambre y necesidades en miles de familias. El helado, el helado casuquero, el helado casuquero. Ayudas ofrecidas por el gobierno, como la devolución del IVA, en esta época sanitaria ayudan a apaciguar esta crisis. Nos lo va a servir para ayuda de comida porque tampoco podíamos pagar arriendo ni nada. Devolver este cobre injusto, según el Departamento Nacional de Planeación, es lo más equitativo en esta época. Para mi car, pues por lo que tengo cuatro hijos, pues somos muchos y pues la verdad lo necesitamos. Este programa ha sido histórico para Colombia y ya avanzó en su segundo pago por 75 mil pesos, llegando a los 32 departamentos del país. Así lo indicó el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez. Ese programa que le entrega cada dos meses un monto, que era el que antes le quitaba ese impuesto a las ventas, ya llegamos a un millón de hogares con el primer envío, que era de los meses marzo y abril, ya vamos en cerca de 700 mil hogares. El segundo giro referente a mayo, junio, y seguimos andando. Y aunque llegó en medio de la pandemia, esta ayuda económica será permanente. Yo tengo una artrosis hace muchos años y entonces ya no puedo trabajar. Me llegó el mensaje diciendo que nosotros éramos favorecidos por el IVA, con esos 75 mil pesos, compramos mercadito y ahí nos quedó como payudas de la rienda. Así como la señora Flor, cerca de 483 mil madres cabezas de familia recibieron la devolución del IVA y este millón de beneficiarios recibirán otros tres pagos para un total de cinco giros en el 2020.